Acuérdense que ingresando al Garage.com van a poder ver la programación completa de este canal, por supuesto incluido Paralelo Cero. Ahora viajamos a Italia, vamos a conocer al SeaWalker 43, un Sport Cruiser de lujo. Mirá. La versión panorama del famoso SeaWalker 43 nació de la idea de hacer que el buque insignia sea aún más versátil. El nuevo concepto del modelo conserva las características del Walkaround Fjord, al tiempo que innova la cubierta que se vuelve aún más cómoda y utilizable para largos cruceros. La principal característica de la versión 2023 es el nuevo y amplio parabrisas delantero de cristal con una aerodinámica perfecta y una visibilidad optimizada en todos los ángulos, tanto en navegación como en maniobra. La nueva estructura de fibra de vidrio está diseñada para interferir mínimamente, dejando un amplio espacio de vidrios donde deja entrar la luz natural. La capota rígida conecta directamente con el parabrisas, que cierra el entorno en la parte delantera, dejando un intercambio continuo de aire, pero protegiendo al conductor en caso de condiciones meteorológicas adversas. El panorama será impresionante. La sensación de libertad y protección al mismo tiempo es una base en todos los frentes, ya que el nuevo restyling también permitirá alojar un sistema de paneles solares para almacenar y aprovechar la energía solar, concientizando sobre el tipo de navegación sostenible destinada a reducir el consumo y la contaminación. Además, esta nueva solución ha permitido revolucionar los espacios a bordo, haciéndolos más amplios y habitables, manteniendo las pasarelas típicas de los walk-around, pero con mayor libertad de movimientos. De hecho, los pasillos laterales hacia proa son más amplios e incluso la cocina exterior ha conseguido adquirir más espacio, destacando por su elegancia y sencillez. En la nueva variante Sea Walker 43 Panorama, el astillero napolitano también pone más énfasis en nuevas texturas y tejidos para tapicería, esencias para los interiores y finos acabados. El Sea Walker 43 Panorama, como sus predecesores, es un compañero de viaje seguro y agradable para cruceros largos o cortos que garantiza a sus propietarios calidad, elegancia, diseño refinado y excelentes prestaciones. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.